saludos amigos en este día trasladando madera y hoy les voy a demostrar cómo está realizado lo que es el sillón amigos para que muchas personas que me estaba preguntando cómo está diseñada se quieran porque en otros países el trabajo es diferente y en este día de lluvia amigos trabajando quiero acabar de matar toda esta madera para mañana descansar amigos así que amigos les voy a demostrar cómo está hecho acércate camarógrafo y aquí con mi nena ya saben ustedes con quien yo trabajo en este día de lluvia trabajando y así amigos el sillón miren esto es de hierro y aquí amigos es hecho así figuradita amigos 40 centímetros mide esta madera y así como pueden observar miren esto es puro varilla o hierro para que amigos aguante o dure y aquí les voy a demostrar cómo se hace el cargado también rapidito muy simple amigos si es que es amigos para mucha digamos si es que es mucha pendiente va a salir pendiente se pone la carga bien adelante y encima ya aquí ya no tengo mucha cuesta eso es simplemente planada el terreno es plano así que le voy a poner atrasito nomás para que no tenga mucho peso mirad la patria y es así amigos como se amarra o como se traslada la madera y aquí amigos así voy a cargar todos los demás de la misma manera y listo amigos así es el trabajo aquí en ecuador o así trabajamos nosotros las personas del campo saludos y bendiciones a todos mis señores a todos mis señores